La primera obra de Botero. Desde muy pequeño, Fernando Botero demostró su talento mientras asistía a la Escuela de Toreros de Medellín. Allí, realizó su primera obra, Una acuarela de un torero. En 1950, consiguió el premio del IX Salón de Artistas Colombianos, otorgado por la Biblioteca Nacional de Colombia. Con el dinero recibido, emprendió un viaje por Europa, que sería fundamental en la obra del artista antioqueño. ¡Gracias!